Hoy en Curioso Cinefilo, 25 curiosidades de Capitán América, el primer vengador. 1. Chris Evans. Por extraño que parezca, Chris Evans no tuvo que hacer audición para esta película, ya que el equipo tenía clarísimo que él era el Capitán América. Y aunque el actor llegó a rechazar la oferta hasta tres veces, ya que temía que el aumento de fama llegase a afectar a su vida privada, finalmente, tras una charla con Robert Downey Jr., el director y los productores, aceptó el papel. Curiosamente, entre estas idas y venidas, Sebastian Stan fue considerado para el papel del Capitán América, pero cuando Evans aceptó, el actor fue reasignado para el papel de Bucky. 2. Efectos. Para poder crear los efectos de Steve Rogers antes del suero del supersoldado, Marvel Studios contó con la ayuda de una empresa de Los Ángeles especializada en cirugía plástica digital. Y su técnica consistía básicamente en encoger a Chris Evans en todas las dimensiones, por lo que tuvieron que rodar cada escena del Steve flaco por lo menos cuatro veces. Una normal con el actor y sus compañeros, una de él solo frente al croma, una de sus compañeros sin él y una última con su doble de cuerpo imitando todas sus acciones y movimientos. 3. Estatura. No solo se tuvo que adaptar la altura de Steve Rogers respecto al resto antes del suero, sino que como Chris Evans y Sebastian Stan tienen aproximadamente la misma altura, el equipo decidió emplear trucos de cámara para que el Capitán América pareciese más alto que Bucky Vance en pantalla. 4. Escudo. En los cómics se dice que el escudo del Capitán América está compuesto de una mezcla de Vibranium y Adamantium, siendo el Vibranium lo que lo dota de la capacidad para absorber impactos y el Adamantium lo que lo hace casi indestructible. Sin embargo, debido a que el Adamantium forma parte del lore de los X-Men, cuyos derechos cinematográficos pertenecían por entonces a 20th Century Fox, se tuvo que renunciar a este material. 5. Materiales. Para el rodaje se emplearon escudos de diferentes materiales en función de las necesidades de cada toma. De goma cuando el Capi golpeaba enemigos, de materiales magnéticos cuando lo llevaba a la espalda y para los diferentes lanzamientos y agarres, el escudo simplemente se agregaba posteriormente por medio de CGI. 6. Congelado. En los cómics, el tiempo que el Capitán América permaneció congelado es de dos décadas, concretamente de 1945 a 1964. Pero por conservar la coherencia interna del UCM, ya que esta película se estrenó en 2011, se decidió cambiar la historia haciendo que el Capi estuviese congelado durante 66 años. 7. X-Men. En un primer momento, el equipo se planteó los cameos de Wolverine y Magneto, quienes en los cómics estuvieron presentes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero estos cameos finalmente tuvieron que ser descartados debido a los problemas de derechos de los personajes con 20th Century Fox. 8. Yggdrasil. El esculpido de la pared que oculta el Tesseracto al comienzo de la película muestra el árbol del mundo. Yggdrasil, con un diseño bastante similar al que Thor comparte con Jim Foster en su película. Pero si queréis 25 curiosidades de Thor, pasaos por el vídeo que os dejo en tarjetas. 9. Indiana Jones. Al comienzo de la película, Johan Smith, al contemplar el Tesseracto, dice… Y esta es una clara referencia a Indiana Jones en busca del arca perdida, ya que el director Joe Johnston formó parte del equipo de efectos visuales que ganó el Oscar con aquella película. 10. Antorcha humana. En la exposición Modern Marvels, Steve y Bucky pasan junto a una urna con un hombre con un traje rojo y un letrero que dice… El hombre sintético del Dr. Phineas Horton. Esto es una referencia al androide Antorcha humana, el primer superhéroe de Marvel, quien junto al Capitán América en Amor fueron tres de los personajes principales de Marvel a comienzos de los 40. Posteriormente, Marvel reciclaría el nombre y las habilidades del personaje, convirtiéndolo en el Johnny's Thorn y Antorcha humana de los Cuatro Fantásticos en 1961, personaje al que curiosamente Chris Evans interpretó. 11. Tintín. En esa misma sala de exposiciones podemos ver colgando del techo un cohete rojo con una franja de cuadros blancos y negros, lo que parece un easter egg al cohete de las novelas gráficas de Tintín, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, del Berga Herche. 12. Howard Stark. Durante la expo, Howard Stark hace una exposición de su tecnología de reversión gravitatoria, y aunque en el momento no funciona, esta es la clara precursora de los repulsores que Tony Stark perfecciona para su armadura de Iron Man. Y aquí os dejo 25 curiosidades de Iron Man en tarjetas. 13. Primer Vengador. Cuando Steve Rogers pasa por primera vez las pruebas de reclutamiento del ejército de los Estados Unidos, sus documentos se sellan con un 1A, y esto parece un guiño a su rol en el UCM como el Primer Vengador. 14. Sola. La primera vez que vemos a Arnim Sola es a través de una lupa de aumento que evoca bastante a la primera aparición en los cómics del personaje, donde su cuerpo era un armatoste sin cabeza con una pantalla en su pecho que contenía su conciencia preservada y que mostraba una imagen de su cara. Y curiosamente más tarde, el boceto de este personaje puede ser visto entre los documentos que recoge Sola antes de la autodestrucción de la base. 15. Lucky Star. Durante su persecución con el agente de Hydra, Steve sostiene la puerta de un taxi como si fuese un escudo. Y si nos fijamos en su logo, este se asemeja bastante al icónico escudo que Steve finalmente empuñará como el Capitán América. 16. The Shield. El primer escudo que podemos ver al Capi durante la película es un homenaje del primer número de los cómics. Pero este escudo cambió inmediatamente después de que el editor The Shield se quejara de que el Capitán América era sospechosamente muy similar a su personaje. 17. Primer cómic. Durante el tour para vender bonos, el Capitán América noquea en repetidas ocasiones y de una manera muy concreta a un supuesto Adolf Hilder. Esto es una referencia al primer número del Capitán América cómics publicado en marzo de 1941. Pero es curioso que esto suceda al revés en la película y sean los números musicales los que inspiran la primera portada del cómic del Capitán América. 18. Meredith Quill. La actriz Laura Haddock aparece un instante como una fan del Capitán América. Y esta actriz interpretaría posteriormente a Meredith Quill, la madre de Peter Quill, Star-Lord, en la saga de Guardianes de la Galaxia. Y es por esto que muchos rumorean que este personaje podría ser la abuela de Peter Quill. 19. Artista. Durante la película podemos ver cómo Steve Rogers esboza diseños de su vestuario para Howard Stark y se garabatea a sí mismo como un mono de circo. Esto es un easter egg a la faceta de Steve Rogers como artista que se pudo ver en los cómics de 1979, donde el personaje llegó incluso a trabajar en el cómic ficticio del Capitán América. 20. Comandos aulladores. Durante la fuga de las instalaciones de Hydra, Timothy Dumdum Dugan y Gabe Jones roban un tanque al grito de… Esto es una referencia a los cómics y el grito de batalla característico de los comandos aulladores. 21. Armas. En esta película tiene lugar la única vez en todo el UCM en la que vemos al Capitán América a emplear un arma de fuego en lugar de su escudo. En los cómics, el personaje usaba armas hasta que fue consciente de que su nuevo escudo, que le dio precisamente el presidente Franklin de Roosevelt, podía usarse como un arma arrojadiza. Lo mismo que ocurre en la película. 22. Stan Lee. Como no podía ser de otra manera, Stan Lee también tiene su cameo en esta película, y en este caso es algo especial, ya que el escritor no tuvo nada que ver con la creación del personaje, pero sí que fue el responsable de su característico lanzamiento de escudo en 1941. Para más tarde, junto con Jack Kirby, relanzará el personaje en 1964. Y el oficial que podemos ver sentado a su lado está interpretado por Red Brown, el actor que dio vida a Steve Rogers en las dos películas del Capitán América de 1979. 23. Malditos Bastardos. El vestido rojo que usa Peggy Carter en el segundo acto de la película fue diseñado por Anna B. Sheppard para Melanie Laurent en Malditos Bastardos, pero como nunca se llegó a emplear en aquella película, se decidió emplear finalmente para esta. 24. Union Jack. El equipo de asalto que forma el Capitán América en la película surge de la combinación de dos grupos clásicos de los cómics. El grupo de los comandos aulladores del Sargento Furia, de donde sale la mayor parte de los soldados, y el grupo de los invasores, que bajo el mando del Capitán América, está formado por otros héroes como Bucky y James Montgomery Falsworth, quien aunque en la película no es un superhéroe, en los cómics es más conocido como el superhéroe británico Union Jack. 25. Ant-Man. Cuando Steve Rogers huye hasta Times Square y finalmente es rodeado por agentes de SEAL, detrás de Nate Fury se puede ver un anuncio de Baskin Robbins, que curiosamente es la misma franquicia en la que Scott Lang consigue trabajo en Ant-Man tras salir de prisión. Y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, si es así dale un like, suscríbete y activa la campanita. Soy Curioso Cinéfilo y nos vemos en la próxima. Gracias.